Así como de, con nosotros, Adán Saldaña, Marco, y Roberto, y una pinche pata que le tomaron cuando todavía era Godín. Pero bueno, Chris Engels se llama Christopher Sarantacos, ¿qué clase de pendejo? ¿Giminit? ¿Giminit? ¿El mago Jiminit o el mago Jiminit? El mago Jiminit. El mago Jiminit. Ya de cajón, está interesante. A ver, y ojo, el slobo sí se sabe trucos de magia. Sí me hace trucos de magia. Ahorita, ¿hay algo con que puedas hacer un truco para ahorita hacer el show del mago Jiminit? Sí, el mago Jiminit. Ok. Vamos, caballeros, con ustedes. El mago Jiminit. Lo han visto como uno de los mejores imitadores de México. Ahora lo ven como un mago. Slovotsky, el mago Jiminit. Quiero que vean que no tengo mangas, solo la estatuada. Ok. Ok. ¿Viste? Fíjate, quiero que veas bien, bien, bien en dónde está esta etapa. Ok. Ok. Quiero que con el poder de la magia... Ajá. ...te duermas. Y... Sopla. ¡El mago Jiminit! ¡El mago Jiminit! No, mami. Amigos, yo sé que ustedes en su casa están aplaudiendo. El mago Jiminit. El mago Jiminit. Gracias. Yo no sé, yo me sé trucos, mira. Es más... No mames, güey. Dejé un cigarro para hacer un truco, güey. Todo este anecdotario fue plantado para que Ricardo hiciera su truco. Y él va a decir, me lo fumé, amigo. Bueno, se desaparece. El mago Jiminit, aparezco uno de culo. Se desaparecen cigarros. Yo sí tenía un video, güey, que borré. Cuando apenas, creo que ya lo he dicho, cuando apenas arranqué mi canal, hay un video donde yo estoy haciendo un truco de desaparecer un cigarro con el ojo. Se llamaba el mago José Luis. ¿Eras el mago José Luis? No. Güey, porque si contratan al mago José Luis para tu fiesta, estás de acuerdo que te enojas con tu mamá, ¿no? ¿Cómo es el mago José Luis? ¿Cómo es el mago José Luis, mamá? Yo te dije el mago Frank, el Conejo Blas. ¿Cómo que el mago José Luis, mamá? Estás tú con todos tus amigos... Con seis trucos que pedí en Amazon. A los que ya les dijiste que iba a ir el mago Frank con el Conejo Blas, güey. Llega el mago José Luis. Y se escucha la música así... Espera, ¿qué canción tendría que ser? Es su fiesta de ocho años. Y llega así José Luis. ¿Es el mago José Luis? Señora, un lugar donde me pueda cambiar. ¿Dónde puedo dejar a mi Conejo? El mago José Luis, güey. No mames, me haría muy feliz. A ver, ok. Digamos que alguien quiere contratar al mago José Luis para su fiesta. Ajá. ¿Cuánto cuesta el mago José Luis? Cuatro mil pesos. O sea, ¿hoy por hoy? ¿Hoy por hoy iría a hacer una fiesta por cuatro mil pesos? No, el mago José Luis. No, no, por eso, por eso digo. ¡Ah, mira! ¡Ah, ya consiguieron el cigarro! Ahí te va, ¿eh? Chécate esto. Recuerden que lo que está a punto de hacer es muy peligroso. Solo puede elaborarlo un profesional. ¿Todos ven este cigarro? Sí. No lo intenten en casa. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Bueno, una vez más. Sí. No mames. Increíble. Increíble. Cabe... Te lo puedes fumar, Ryan. Te lo puedes quedar. Te lo puedes quedar. Te lo firmo al final. Me encanta como siempre los magos usan las manos así como si les fuera a salir otro dedo, ¿no? Como que van a aparecer de aquí algo. Que yo creo que, sí, como magos se me acercan así con la mano y me hacen así con el dedo y le digo, a ver, a ver más abajo. Porque como que en la mano se ve. Imagínate que me empiezo a hacer así los huevos. Voy a aparecer una mascada. Sería la fiesta más incómoda. Pero de huevos. Sería la fiesta más incómoda del mundo, güey. Voy a hacer un truco con una moneda, fíjate. Ah, ¿también te sabes con monedas? Me sé muchísimo. Güey, porque este es el especial de magia. No sé. Fíjate, la voy a desaparecer sin tenerte que dormir. ¿Estás listo? Quiero que por favor en casa... A ver, a ver. Quiero que vean que aquí está la moneda. Ajá. Son dos euros. Ok. O sea, el equivalente a 40 pesos. Ok. Ok. ¿Qué pedo que hay una moneda de 40 baros? Sí, hay una moneda de 40 baros. Hay billete de 500 euros. Así el primer mundo. Les decía el otro día a estos güeyes. O sea, imagínate que en tu negocio alguien saca un billete de 10 mil baros y te pagan las papas con eso. Yo nunca he visto un billete de 500 euros, eh. Güey, Brian tenía uno. A ver, Brian. ¿Ya lo usaste? Se lo deselóíste de propina a alguien. Y, güey, lo más cabrón que tenemos nosotros es el de mil pesos. Tienen un billete que vale 10 veces ese billete. Qué locura, ¿no? ¡Ay, la flaky! ¡Ay, la milloneta! ¡Ay, la milloneta! ¡No mames! Así se ven 500 euros, amigos. Así se veían. Parecen como cheques de caja, ¿no? Como así. Es un billete feo, la neta, ¿no? ¿Estás de acuerdo que sí es una mentada de madre que en cualquier tienda te digan ¿Tienes cambio de 10 mil pesos? Sí, no. ¿Más de 10 mil pesos? ¿Te lo puedo regresar en picafesa? No, te pases de verga. Güey, o sea, si no es en horario bancario, hasta una transferencia te dice No, tanto no. A ver, voy a desaparecer la moneda. Espérate, no desvíes. No desvíes. Ok, bueno, sí. Lo guardo yo. Guárdalo, guardo. Es parte del truco. La flaquita hijo de perra. Sopla. El misbiático. Quiero que soples. Escupe. Ahí va, ahí va, ahí va. Fíjate, ¿eh? Una, dos, y... ¿Qué tenía que pasar? Quedó en medio. No mames. ¿Si era eso? Sí. ¡Wow! Ahora fíjate. Fíjate otra vez. A ver. Fíjate otra vez. Esta es la otra versión del truco, ¿no? Una, dos. Sopla. ¿Dónde está? Y te la saco de acá, ¿no? Si dirías tú. ¡Órale! De esos imágenes del show de José Luis. ¡Órale! Esto es lo que da yo como te dicen. El mago José Luis. En tus mejores eventos. Desde Cuba hasta satélite. El mago José Luis. Que haya una marca que esté viendo esto y que le hable a Brian de que, oye, Brian, o sea, estaría padre trabajar con la cotoniza y todo, pero sí lo que más me interesaría es el mago José Luis. Es una campaña para... Para desaparecer la grasa con... Con nuestras nuevas tortillas. Para el lanzamiento de... ¿Te acuerdas de esta peli de magos con Morgan Freeman y con el hermano de James Franco? El hermano poco exitoso de James Franco. Exacto. Steven Franco, una cosa así. Steven Franco. Arturo Franco. No, y este Woody Harrelson. Y el de Facebook, el de Facebook muy chistoso. La chava está muy buena. El de Facebook muy chistoso. A ver, léete la siguiente. Pero, güey, imagínate... El mago José Luis. Imagínate que para la activación de la tercera edición de esa película, en cines, en el estreno, el mago José Luis. Ahí se los dejo, ahí se los dejo. Nada más como una idea. Se la pueden llevar, no se las voy a...